¿Y para cuándo la fecha ve la boda, Anita? Para muy pronto, padre. Ha pasado muchas cosas y como usted comprenderá, pues... hemos tenido que aplazarla, ¿verdad? Espero que ahora sí venga Elena para tirarme paro con la tarea. No va a venir, Anita. Yo te tiro paro mejor. Seguramente anda muy ocupada con el de Miani. Ni se va a acordar de nosotros. Lo que pasa es que está celoso, carnal. Pero la mera neta es que es tu culpa. A ver, chamaca, arruinera. Ya deja de hacerla de doctora Corazonia porque no sirve para nada. Además, ¿tú qué vas a ver de amores y de celos? Yo no sé nada, carnal, pero yo que tú me la robaba. ¿Y cómo crees que voy a hacer eso? Y que estuviéramos en el siglo XVIII, no manches, carnala. Ay, bueno, pero no la regañes así de feo, hijo. ¿Comiste gallo o qué? Todo por andar de desvelado con tu papá. ¿Qué tanto platicaron? Tu papá se quedó tan pensativo que agarró sueño ya bien entrada la madrugada. Nada, jefa. Cosas de hombres y de la chamba ya. Y se regañanitas porque no se debe de meter en mis cosas. ¿Cómo va a pensarte las cosas entre Elena y yo? Se van a solucionar así robándomela. Ay, güey, no es una niña. No me la voy a robar, mamá. Es una niña, Ángel, por favor. Señor, ¿qué se le ofrece? Hazlo pasar, hija. Señor Antonio, pase, por favor. Disculpe los modales de mi carnalita. Gracias, mi compañera. Perdón por venir. Señora, perdón, pobreza. Muy buenos días. Buenos días. Estoy buscando al señor Pascual. Mi jefe no está. Salió con un vecino a hacer unas compras. ¿Y va a tardar mucho? Pues, si vino a hablar de Elena, ya entendí que debo dejarla en paz. Ya mejor pare de andar buscando a mi jefe para acusarme. No, yo no vengo de eso. Necesito saber algo muy importante sobre el pasado de tu papá. Oremos por el descanso de nuestro hermano, Fabricio Morgan. Demian. Me gustaría hablar contigo antes de que me vaya a las flores. ¿Podemos? Padre Virgilio, quiero encargarme de pagar las misas mensuales por el descanso del señor Fabricio. Es muy buen detalle para tu prometido, hija. ¿Y para cuándo la fecha de la boda, niñita? Para muy pronto, padre. Ha pasado muchas cosas y como usted comprenderá, pues, hemos tenido que aplazarla, ¿verdad? No, la verdad es que... Nada, hija, nada. El padre Virgilio solamente está esperando a que ustedes le den fecha y que todo vuelva a ser como antes. Así es, hija. Demian, solo espero que tu corazón pueda ir sanando poco a poco. Y te quiero decir que a pesar de todas nuestras diferencias, me duele mucho verte sufrir. Gracias. Igual creo que se te está haciendo tarde para ir a verificar si losamente que encontraron es la de Gabriel. No, no, no debes de ser tan iriente conmigo. Ni siquiera en un momento así puedes aceptar este amor que te quiero dar. No, yo sí sé aceptar amor. Claro que sí aceptar amor. Lo que no acepto son migajas. Tú solamente has vivido por el fantasma de tu hijo Gabriel. Tú no tienes ni idea de las cosas por las cuales yo paso. O he pasado. Dudo que te interese, sinceramente. Bueno. Aunque no me creas, me duele mucho lo que estás pasando, mi amor. Estás enojado con la vida por la muerte de tu padre. ¿Enojado con la vida? No, no, no. Estoy enojado contigo. Estoy muy enojado contigo. Estoy muy enojado con mi mamá también. Porque ninguna de las dos entienden lo que significa haber crecido sin un papá. Y luego haberlo recuperado y luego haberlo perdido. No, no, no lo entiendes. No, si te... No, no lo entiendes. Sí te entiendo, Damián. Mira, yo tampoco disfruté el amor de mi hijo. Yo sé lo que es perder lo que más amas. También... No se trata de ti. No estamos hablando de ti. ¿Lo puedes entender? Estamos hablando de mí y de mis sentimientos. Mi papá... Sí. ¿Sí? Si extrañas un fantasma, lárgate a buscarlo. Siempre lo has hecho. Déjame en paz. Diana, buenos días. Buenos días, licenciado. Es que necesito ver el expediente de un empleado llamado Romualdo. Don Antonio, se quedó en su casa. Jefa, llego tarde hoy porque voy a pasar a la uni. Gracias. Yo voy para el corporativo si quieres vivir en aventón. No, no, gracias. No es necesario. Me voy en metro y de volada llego. Ahora sí que la molamos, Ángel. Tú ya agarraste parejo. No me lo va a creer, señor Antonio. Pero mi hijo comió gallo. Jefa. Me perdon. ¿Cómo que comió gallo? Es un decir. Nada más anda viendo con quién se pelea. Oye, doña Victoria, muchas gracias por el café. Pero mire, en vista que su marido no está. La voy a aprovechar para criticar con la hija. Así es. Creo que ya todo está hecho, ¿no? No, 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 no. No, no, no. Mira, yo no he tenido oportunidad de decir nada sobre lo que pasó con Elena. Anita, ¿qué tanto haces? Todavía tenemos que pasar por el Rolas. ¿Ya se te pasó el coraje, carnal? Jefe de Elena y suegro de mi carnal. Exsuegro de mi carnal. Déjeme decirle que por culpa de su hija, Ángel anda que no lo calienta ni el comal con el que hacen las quesadillas. Ana. Anita, para ti, carnal. Bueno, señora Victoria, su marido trabajó en las flores hace muchos años. No, señor Antonio. Mi esposo jamás ha estado ahí. Con permiso. Con cuidado, Pepe. Sí, mi hijo. Que les vaya bonito, ¿eh? Gracias. Oiga, señor Antonio, ¿por qué quieres saber si mi jefe trabajó en las flores? Entonces, ¿usted piensa que mi jefe anduvo por las flores hace años? No, 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 es solo una duda que tengo, Ángel, nada importante. Pero ya tengo que irme, se me hace un poco tarde. Pero duda de como qué, es que no estoy entendiendo. No, 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 no tiene importancia. No lo vemos. Y, perdón, pero me apena mucho, ya no podré darte un aventón. Debo pasar a ver a Edgar. Ah, no se preocupe. De todos modos, llego más rápido en el metro. Ya me di cuenta que vas a volver a la universidad. Sí, sí, quiero terminar mi carrera. Qué bueno, es una buena decisión. Si necesitas algo, cuentas conmigo, ¿eh? Gracias. Oiga, y... Pues, si le dijera que mi jefe anduvo por las flores. ¿Por qué piensa el papá de Elena que mi jefe trabajó las flores? Ay, ya, párale, Anita, de andar de metiche. Ya rece al paso que se nos está haciendo tarde. Además, tú eres una niña y no te tienes por qué estar metiendo en las conversaciones de adultos. ¿Entendiste? Hazle caso a tu jefa, Anita. No. No te vayan a meter al bote como tu carnal. Por andar de metiche. Pintas. Regresaste. Wow. ¿De qué sabes, Andy? Pues, que a lo mejor mi jefe sí anduvo en las flores. Pero, pues, creo que fue hace muchos años. Yo todavía ni nacía. Mira. Sí. ¿Y por qué tanta insistencia? No, no, no insisto, güero. Él te ha contado cuando anduvo por ya. ¿Sabes en qué año fue? Son muchas preguntas, ¿no? No. ¿Hizo algo malo o es que ya está para ese policía? No, 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 para nada. Eso solamente quiero saberlo porque necesito preguntarle. Pero no es nada malo, te lo aseguro. Mira, no quería preocuparte, tranquilo. Ay, tranquilo. ¿Qué te parece? Si mejor no paso por el día. Tú no te vas en el metro y yo te doy un avento. Tú tómalo como una disculpa por tantas preguntas. Va. Disculpas aceptadas. No. 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 Gracias por ver el video.